Fernando, lo que quería saber, porque la acusación de este uso es enorme respecto de tu persona y la de Elía, vas a iniciar... Gisela Marciota, Gisela Marciota. Gisela Marciota, ¿qué tal? Buen día. Hola. Estamos. Quería saber si vas a iniciar algún tipo de acción judicial respecto de la declaración, la acusación de este uso sobre tu persona, porque es muy grave de lo que él te acusa con nombre y apellido. Entiendo que lo tienen, que tienen a Fernando burlando ahí en línea. Seguramente, vamos a decir, lo que está haciendo es claramente grave, nos afecta, nos lastima, nos injuria. Imaginate cómo está mi familia, imaginate cómo están quienes me rodean por fuera del mundo de la política. Es una acusación sumamente pesada que tiene no una dimensión solamente doméstica, sino también internacional. Y seguramente Fernando ya me ha dicho que vamos a emprender las acciones pertinentes, no obstante lo cual, la verdad que por propia experiencia yo no tengo mucha expectativa en que en el seno del Poder Judicial se resuelva la justicia. ¿Quién crees que le da la orden a Estiuso de involucrarte a vos y a Delia, por ejemplo? ¿Y quién le dio la orden de volver al país a Estiuso? Yo creo que Estiuso es uno de los obreros que pergenió tanto la denuncia que armó Nisman como el martirio necesario de Nisman para darle potencia a esa denuncia, como este nuevo capítulo de encubrimiento. Entonces, los que son los jefes de Estiuso, que seguramente tienen que ver con sectores vinculados con la geopolítica internacional, aquellos sectores que atentan contra la política de Obama, por ejemplo, respecto del acuerdo 5 más 1, no nos olvidemos que la denuncia y el martirio de Nisman aparecen en el momento en que Obama está emprendiendo el acuerdo 5 más 1 con Netanyahu viajando al Congreso de Estados Unidos, deplorando y despreciando al propio presidente de los Estados Unidos. Entonces, estamos nosotros desde lo doméstico asistiendo a una interna y a disposiciones de poder que nos... Última consulta, Fernando, última consulta porque tenemos... ¿Estás haciéndole escraches a Macri? ¿No te parece mal eso? ¿Cómo? ¿Estás haciéndole escraches a Macri? ¿Cómo? Hubo dos escraches a Macri de Quebracho, uno en Quilmes, creo, y el otro en... No, Fabio, creo que lo hablé con vos también. Sí. Creo que lo hablé con vos también. En Lanús, hace dos o tres días, el día que empezaron las clases, el lunes, salen en los medios nacionales y nadie lo desmintió a pesar de que yo me encargué de llamar a todos los periodistas que habían escrito, yo estaba en el acto de jardín de inauguración de las clases de mi hijo Gaspar y salen todos los medios nacionales que me vieron en el escrache en Lanús que le hizo Suteba y los trabajadores de Lanús en la escuela de Valentina Sina a Macri. Bueno, ahí tenés una prueba de cómo se construye imaginario. ¿No hubo un escrache en Quilmes al presidente también? El escrache en Quilmes cuando salió el tren, sí, son... Pero seguramente van a aparecer escraches, digo, manifestaciones con cartulinas diciendo no a los despidos y basta de hambre. En eso, ¿qué problema hay con eso? ¿O no tenemos derecho a poder...? Sí, no, por favor, manifestarse por supuesto, pero todas las que quieran. A mí me hacen ríos los escraches a cualquiera y más a un presidente, nada más que eso. Hay que ver a qué definís escrache. Lo de Quilmes fueron cartulinas con carteles que decían, basta de... ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando alguien está interrumpiendo un acto, cuando alguien... Una cosa es que vos hagas un acto tuyo y decís lo que quieras. Interrumpieron un acto, lo único que interrumpieron una intervención del presidente de la Nación fueron los diputados de la Nación el otro día en el mensaje. Lo cual es verdad, eso te no... Después no se interrumpió ningún acto, eso no es así, Fabián, eso no es así, ni en Quilmes, ni en Lanús. Te digo, en los dos lugares, en ninguno de los dos estuve. De todas maneras, saludos y reivindico que los trabajadores argentinos se puedan expresar y le puedan decir a Macri que nos está empujando al hambre y a la miseria. Bien, Fernando, un abrazo y gracias por hablar conmigo y con nosotros. Gracias a ustedes por mi interrumpir. Con Fernando, ya lo digo, cuando está él o no, él me ha hablado muchas veces, pensamos...